¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Marivella y sean bienvenidos a Marivella. El presidente Madurín anunció para el pasado 4 de junio una reconversión monetaria, la cual consistía en eliminarle 3 ceros a la moneda venezolana, es decir, al Bolívar fuerte le iban a eliminar 3 ceros, y por ende íbamos a tener billetes nuevos, tal cual le expliqué en mi video anterior los nuevos billetes. Luego se anunció la postergación de la reconversión monetaria para el 20 de agosto, es decir, ya no iba a ser el 4 de junio sino el 20 de agosto. El motivo que se dio a conocer o el que por lo menos yo sabía es que las entidades bancarias pidieron una prórroga para hacer adecuaciones en sus sistemas, pero al transcurrir unas cuantas semanas, Madurín nos dio la fantástica noticia de que no serían 3, ni 4, sino 5 ceros menos al Bolívar fuerte. Y para distinguir la nueva moneda venezolana con 5 ceros menos, se le colocó el nombre de Bolívar soberano, ya que ambos con los monetarios, los Bolívares fuertes y los Bolívares soberanos, van a estar conviviendo juntos, van a estar circulando juntos por un tiempo, es decir, estos que son los Bolívares fuertes van a estar conviviendo, van a estar circulando junto con estos que son los nuevos billetes. Estos son Bolívares fuertes y estos son los Bolívares soberanos, juntos van a estar conviviendo por un tiempo. Aquí todavía faltan 3 billetes, el billete de 100, el billete de 200 y el billete de 50, pero esos billetes al parecer todavía no los están dando, o por lo menos en estos bancos de aquí no los están dando. Estos amigos míos, como ya les dije, son los Bolívares fuertes, pero antes de estos Bolívares fuertes, también estaban estos que también son Bolívares fuertes, todos estos también son Bolívares fuertes. Estos son los Bolívares fuertes cuando la reconversión que hizo el presidente Chávez, 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 Chávez. Cuando Chávez hizo la reconversión monetaria en el 2008, le quitó 3 ceros a la moneda y salieron estos billeticos. Salieron estos billeticos, este era el cono monetario, cuando Chávez le quitó 3 ceros a la moneda. Y pues estaba conformado por todos estos billetes y estas moneditas. Y de estos billetes estaba el de 2, el de 5, el de 10, el de 20, el de 50 y el de mayor, que era el de 100 Bolívares. Pero llegó un momento en el que con esto, si estabas en Caracas, podías pagar el ticket del metro. Con 2 de estos podías pagar un ticket de metro simple. Pero si no estabas en Caracas, esto no te servía para nada. Y este servía para pagar pasaje, pero llegó un momento en el que tampoco te servía para pagar pasaje. Después estaban en circulación todos estos, pero llegó un momento que para comprar X cosas, para comprarte un caramelo, necesitabas muchos billetes de estos. Entonces este salió también de circulación y estos 3 habían quedado al mando, pero cualquier cosa que tú fueses a comprar, requerías muchísimos billetes. Este era el de mayor denominación, el billete de 100 Bolívares. Entonces si tú ibas a comprar un huevito, un huevito te costaba 20.000 Bolívares. Y necesitabas una paca de billetes como estas, todo este dineral, todo este poco de billetes. Y todavía faltan 10 billetes aquí para que te pudieras comprar simplemente un huevito. Era Venezuela del pasado. Entonces tú ibas a la bodega y decías, ¡dame un huevo! Y sacabas tu poco a billetazos. Si tenías billetes de estos, que eran de mayor denominación, bueno, era menos bulto. Pero si tenías billetes de estos, imagínate la paca, o sea, el doble. Y si tenías billetes de estos, imagínate, o sea, era mucho, mucho billete que debíamos cargar para pagar una tontería. Pero si tú querías comprarte una pasta, un arroz y un aceite. Imagínate la cantidad de billetes que necesitabas para tú poder comprar esas tres cosas. Entonces como la inflación se comió todo este cono monetario de Bolívares fuertes que creó el presidente Chávez. Surgió pues la necesidad de crear esta segunda etapa de Bolívares fuertes cuando Madurín. Es decir, estos son los Bolívares fuertes de cuando Chávez. Y estos son los Bolívares fuertes de cuando Madurín. Bolívares fuertes de Chávez, Bolívares fuertes de Madurín. Bolívares fuertes de cuando se hizo la reconversión monetaria que se le quitaron tres ceros al Bolívar. Y Bolívares fuertes que tuvieron que salir porque la inflación se comió estos. Entonces amigos, este es el cono monetario de Bolívares fuertes que creó Madurín. Está conformado por el billete de 500, el de 1000, el de 2000, el de 5000, el de 10000, el de 20000 y el de 100000 Bolívares. Este billete habría que colocarle tres ceros más. Pero decidieron fue colocarle el 100000 en letras. 100000 y no en números. Este billete es el de mayor denominación de este cono monetario de Bolívares fuertes de cuando Madurín. Y con el cual ni siquiera te alcanzaba para comprarte un caramelo. Estos billetes tienen menos de un año en circulación. Aquí está la fecha para que vean que no les estoy mintiendo. Este dice 13 de diciembre de 2017. 13 de diciembre de 2017. Este también dice 13 de diciembre de 2017. 13 de diciembre de 2017. Es decir, la hipermega recontra e inflación que se vive en el país se llevó por los cachos estos billetes. Y para retirar en un banco uno de estos billetes debías realizar un pacto sanguinario. No, mentira. Debías hacer muchas horas colas. Y no es que te dan un billete de estos. No, no, no. Sino que debías crearte unas 2-3 horas de cola para retirar por taquilla un billete de estos. Con este billete podías pagar en un principio dos pasajes. Después solamente podías pagar un pasaje. Y el banco todavía seguía dándote un billete como este diario. Y si ibas por cajero automático pues no estaban funcionando. No podías sacar dinero. Y cuando funcionaba igualmente debías realizar unas largas colas para que posiblemente te dieran un billete como este. Luego se dieron cuenta porque ellos son buenos. Y comenzaron a dar no este billete sino el de 20. O sea, para que tuvieras para ida y vuelta el pasaje por lo menos. Entonces pasabas 2-3 horas haciendo cola para que el banco te diera un billete de estos. Que igualmente alcanzabas solamente para el pasaje. Por lo que los bolívares fuertes desde Madurín escaseaban. Tener un billete de estos en la cartera era un verdadero lujo. En vista de todo esto muchas personas recurrieron a la venta de dinero en efectivo. Las personas que a diario manejaban efectivo como los choferes de autobuses, los bachaqueros, entre otras personas. Ellos no iban y depositaban el dinero al banco sino que se quedaban con el dinero y vendían el efectivo. Es decir, este billete es de 1.000 bolívares. Entonces si querías este billete debías pagarle a la persona que estuviese vendiendo dinero en efectivo 4.000 bolívares. Es decir, te cobraban un alto porcentaje para darte un billete en físico. Llegas a ver de personas que cobraban el 500% para darte un billetico. O la cantidad de bolívares fuertes que tú necesitaras. Esto trajo que los productos, por ejemplo, un kilo de harina de maíz te costara en efectivo, por ejemplo, 200 bolívares. Dos billetes de estos. Pero si era por punto de venta con tu tarjetita, te costaba por ejemplo, un millón de bolívares. Diez billetes de estos. Cuando en efectivo te cobraban dos billetes de estos. Pero si era por punto, diez billeticos de estos. Y si tú pagabas por transferencia bancaria, porque el que estaba vendiendo el kilo de harina no tenía punto. Entonces tú le hacías una transferencia. Y esa transferencia ya no te iba a costar 200 bolívares. Ni te iba a costar un millón diez billeticos de estos. Sino que te iba a costar un millón doscientos mil bolívares. Doce billeticos de estos. En vista de todo este escenario de viveza criolla. Madurín decidió crear los bolívares soberanos. Y aquí están los bolívares soberanos, amigos. Este dos bolívares, cinco bolívares, diez bolívares, veinte bolívares y cincuenta bolívares. Falta el billete de cien, como les dije, el de doscientos y el de quinientos. Pero de verdad los bancos aquí no los están dando. Entonces este billete equivale a doscientos mil bolívares. Este billete de cinco equivale a cinco millones. Amigos, esto pasa cada rato, uno se confunde. Bueno, este billete de cinco bolívares equivale a quinientos mil bolívares. Este billete de diez bolívares equivale a un millón de bolívares. Este equivale a doce millones de bolívares, el billete de veinte. Y este equivale a cinco millones. Y con la llegada de los bolívares soberanos, uno pensaría que la escasez de dinero en efectivo iba a disminuir. Pero los vientos soplan a que no va a ser así, amigos míos. El banco sigue dando una cantidad de dinero muy poca, muy mínima, para como están los precios en la calle. Yo fui al banco y retiré estos billetes, estos que están aquí. El banco solamente me dio estos billetes, puros billetes de estos. No me dio ninguno de estos. Estos son billetes prestados. Los míos son estos. Entonces, bueno, el banco me dio todos estos billetes. Aquí hay el equivalente a cinco millones de bolívares fuertes. Es decir, aquí hay cincuenta bolívares soberanos. Con esto ni siquiera me puedo comprar medio kilo de queso. Ni siquiera con esto me puedo comprar medio kilo de queso. De verdad que estamos en un punto bastante crítico, amigos. Además de la confusión con estos billetes y estos. De verdad que cuando a mí me dicen en la calle los bolívares soberanos. Yo me quedo pensando y me quedo sacando cuenta. ¿Cuánto es eso en bolívares fuertes? ¿Será que en mi cuenta tengo eso? ¿Cuánto tenía en la cuenta? ¿Cuánto es eso? Y me perdí. De verdad que hay mucha confusión. Amigos, sí, como parte de la llegada de los bolívares soberanos. Madurín tiene un plan de recuperación económica. Donde anunció un aumento salarial del 3.500%. Anunció un aumento del impuesto del valor agregado, el IVA. De 12% a 16%. Anunció un aumento del transporte público. Y anunció también un aumento de gasolina. Y también anunció la regularización de precios de 25 productos. Tras esa regularización que hizo Madurín. Esos productos, amigos, desaparecieron. Madurín no había terminado de decir productos regulados. Cuando ya los comerciantes estaban escondiendo todo. Y es que cada vez que Maduro dice regularización de productos. Eso es igual a escasez. Entonces, la llegada de los bolívares soberanos. Y el plan de recuperación de Madurín. Nos trajo escasez. No se la está poniendo más difícil de lo que ya la teníamos. Entonces, no es por ser negativa. Yo no sé si es que mi brutómetro ya está alcanzando el límite. Pero yo por ningún lado, amigos, veo que esto nos esté trayendo beneficios. Por lo menos, al corto plazo veo que no. Al mediano, tampoco lo veo. Y al largo, mejor ni les digo. Entonces, amigos míos, espero que les haya gustado este video de billetes de Venezuela. Y esto fue todo por este video. Espero que te haya encantado. Si fue así, no olvides regalarme una manito arriba. Y además, puedes compartir este video con todos tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas. Como Maribella, amor, amor. Estaría encantadísima de verte por allá. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal. Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Y además, no olvides activar la campanita de notificaciones. Para que recibas un mensaje cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos en la próxima. ¡Muah!